En primer lugar, agradecer a la Conferencia Sindical Galega la invitación para participar en este congreso. Voy a quitarme esto, ¿vale? Y en la conferencia sindical. Tenía preparado un texto, pero creo que la hora que es y agradeceremos a todos que no lea el texto. Nosotros, para que no lo sepáis, somos un sindicato valenciano, un sindicato valenciano de clase, un sindicato autónomo, asambleario, feminista, un sindicato reivindicativo, que tenemos una mayor implantación en el sector público y en las empresas públicas, y una incipiente, y poco a poco vamos creciendo en el sector privado. De hecho, somos el segundo sindicato de la factoría Ford de Almusafes, por detrás de la UGT, y por delante de la CGT y de Comisiones Sobreras. Y estamos en un proceso de debate, porque tenemos un congreso en el mes de noviembre, donde queremos sentar las bases para que ese crecimiento, que es, como he dicho antes, poco a poco en el sector privado, se asiente, cohesione el sindicato y nos dé un impulso importante, porque está viniendo gente por una especie de efecto llamada para incorporarse al sindicato. De hecho, unos días antes de la pandemia, del fatídico mes de marzo del 2020, un grupo de unas 500 y 600 personas de Comisiones Sobreras se integraron colectivamente a nuestro sindicato. Eran de una comarca muy concreta, de una tradición de lucha obrera importante, de la zona de Buñol. Y, bueno, ahora tuvimos que abrir una sede, contratar personas y eso ha generado un efecto de llamada para el crecimiento de nuestro sindicato, o nuestra confederación, porque somos realmente una confederación sindical, donde hay 11 sindicatos que, como he dicho antes, la mayor implantación la tenemos en el ámbito público. Yo soy enseñante y mi sindicato tiene mayoría absoluta en las dos últimas elecciones sindicales. Como ha dicho el compañero de la PECOEA, nosotros tenemos una característica importante también desde el punto de vista sindical, que es la intervención sociopolítica. No entendemos la lucha laboral, la lucha en los centros de trabajo, sino la lucha sociopolítica. Y en la línea de intentar construir un movimiento social, un movimiento popular, para encarar y enfrentarnos a las políticas neoliberales. Y digo eso porque en el país valenciano hay una característica fundamental. También lo ha comentado un compañero antes. El mapa sindical es un mapa sindical con una clara mayoría de dos sindicatos que han apostado por el diálogo social, por el pacto social, en los últimos 40 años, que han servido para que nuestros salarios estén por debajo de la mediana española, para que las pensiones también estén debajo de la mediana del Estado español, para que el paro juvenil y el paro en general también esté por encima de la media del Estado español, o para que haya un modelo productivo basado en el turismo, en los servicios, y que haya habido un proceso de desindustrialización importante en el país valenciano, con cierre de empresas de todo tipo. Por tanto, en ese contexto de salarios bajos, de pensiones bajas, de un empleo de mala calidad, muy precario, temporal, es con lo que nos hemos tenido que encarar en esta pandemia. Además, con un problema importante también, que es la falta de financiación que tiene nuestro Gobierno valenciano. Para los que no sois del Estado español, nosotros aportamos mucho más dinero al Estado español de lo que recibimos, cuando somos una comunidad autónoma, que es la terminología que se utiliza aquí, que es pobre, que está por debajo del proyecto interior bruto, está por debajo de la media española también. Con lo cual, nuestro Gobierno, que tiene competencias en servicios públicos, en educación, en sanidad, no tiene recursos suficientes para poder mantener sus servicios públicos y ahora, con la pandemia, mucho más grave esta situación. Hay un espolio fiscal importante, no solamente del país valenciano, sino también de Cataluña, del Exilio Balear, etc. Y, por tanto, la situación ha sido complicada. En ese contexto, lo que ha hecho el Gobierno valenciano, igual que lo que ha hecho el Gobierno español, es muy similar. Han construido un escudo social que es claramente insuficiente, que, de nuestro punto de vista, no ha servido para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y de conjunto de la sociedad valenciana en este contexto de pandemia. Pero también, por otra parte, hemos asistido a una escenificación extraña de crear comisiones de la reconstrucción en todos los niveles, ayuntamientos, Generalitat, que es nuestro Gobierno, se llama Generalitat, y Cortes Valencianas, donde han comparecido muchas entidades, algunos sindicatos, solamente objeto de comisiones obreras, y una parte importante de la sociedad valenciana, pero que esas conclusiones, lo que han servido, básicamente, es para volver a la casilla de partida, de antes de la pandemia, que es volver a esa vieja normalidad. No ha habido una apuesta para que esas reuniones que se han hecho intensísimas con decenas de entidades nos pongan en un punto de partida para la transformación social. A nosotros no nos han convocado, por razones obvias, pero tampoco nos importaba que nos convocaran a perder el tiempo en esos órganos de diálogo social. Yo creo que no nos importaba, aunque teníamos legitimidad para estar en muchas de ellas, porque se han hablado de temas que tenemos legitimidad, según la normativa legal, para poder hablar, pero no nos importaba. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho es configurar un documento que tiene una serie de ejes para esa salida hacia la transformación social, un documento que hemos hecho desde la base, trabajando con nuestros afiliados y afiliadas, con nuestros delegados y delegadas, con muchas entidades sociales. Ahí hablamos del modelo productivo, hablamos de los salarios, hablamos de la brecha de género, hablamos de muchos temas. No voy a cansaros describiendo totalmente el documento. Y ese documento lo que hemos hecho es trasladarlo a aquellos ámbitos donde tenemos la negociación colectiva o la participación como sindicato. Como veis, somos muy críticos con la actuación de un gobierno que es un gobierno de izquierdas, entre comillas, si queréis, un gobierno progresista del Partido Socialista, Compromís y Unidas Podemos, que se han quedado a mitad de camino por ser generoso en muchas cuestiones sociales en el país valenciano. Y también era que, lo he dicho antes, condicionados a la falta de recursos, pero también podrían haber dispuesto de más recursos, haberlos empleado de otra forma, pero no lo han hecho así. Ante eso, nosotros también, y voy acabando, hemos planteado la necesidad de la movilización social y hemos trabajado durante este tiempo movilizando modestamente con otras entidades sociales, otros sindicatos alternativos del país valenciano a la gente, tanto sectorial como globalmente, para intentar incidir en esas políticas. Es verdad que no, no se ha habido mucha gente de la calle, pero pensamos que no se puede renunciar, aunque hubiera pandemia, a ocupar la calle. Y, de hecho, hemos salido en diferentes ocasiones a manifestarnos y a reivindicar un verdadero plan de choque social a favor de los trabajadores y las trabajadoras. y acabaré con varias cosas. Una, lo habéis dicho, pero voy a decirlo también, el apoyo incondicional a la lucha del pueblo saharaui, el apoyo incondicional también al pueblo cubano con ese bloqueo criminal que los Estados Unidos están aplicando en una situación muy delicada y muy complicada, y el apoyo a todos los pueblos que luchan por su independencia, por su autodeterminación. Y en ese sentido, ya que están aquí los compañeros del sindical CSC, también manifestar que nosotros hemos acompañado ese proceso de la lucha por la autodeterminación del pueblo catalán desde el país valenciano con mucha simpatía y estando también en el mes de octubre del 17 en Barcelona apoyando ese derecho a la autodeterminación. Muchas gracias y esperamos vernos en las próximas ocasiones. Gracias.